...muito querida acá, y bueno, siempre estoy tratando de dar palestras o traer opiniones de uso de tecnología, cuestionando desde el punto de vista político, no político partidario, más político, viendo la contradicción entre las grandes empresas y el uso de los dados de los sistemas de los ciudadanos. Esta vez tocó el nuevo fetiche de industria, que es blockchain, que es algo que está... No sé, ¿cuántos de acá no conocen nada sobre blockchain? ¿Todos algo conocen? Bueno, vamos a intentar ver, hice un relevamiento. Primero, hace 15 años que trabajo con software libre, estuve trabajando a nivel de universidad de Uruguay, a nivel de... bueno, en el ensino secundario, ensino terciario, en la alcaldía de Montevideo, también el centro de cómputos. Ahora estoy en la UTE, UTE es la empresa energética de Uruguay, ahí tenemos... es una empresa que está muy avanzada, hemos hecho una especie de revolución, revolución energética, hay días que tenemos entre 30 y 40% de energía consumida por todo el país, que es eólica, por ejemplo, energía eólica, tenemos... experiencia de energía fotovoltaica, también, también, y... bueno, y tenemos unas líneas de trabajo, yo soy asesor del presidente de esa empresa, en nuevas tecnologías, y tenemos líneas de trabajo con seguridad para IOT, internet, las cosas, y bueno, y ahora, hace unos meses, tenemos un grupo de trabajo de... de blockchain. Empezó porque... a empresa de energía, a veces... a energía eólica es una energía que es disponible solo cuando sobra el vento, entonces, si usted no consume esa energía en ese momento, esa energía se... no puede... no tenemos baterías gigantes para poder guardarla, y utilizarla en otro momento, entonces, muchas veces tenemos desperdicio de energía, entonces, se le ocurrió porque podíamos usar para... para ser minado, criptominado, ¿no?, para monedas digitales, de esa energía, que queda disponible y que, si no se desperdicia. Sobretodo por las noches, en las noches es cuando sopla más venta, es cuando la gente menos consume energía. Entonces, ahí tenemos desperdicio. Entonces, tenemos una línea de trabajo de experiencia de... todavía no empezamos, estamos apuntando servidores, y viendo a ver qué tipo de tecnología usar, y eso. Pero, yo, personalmente, no quiero saber nada con criptomonedas, yo quiero... estoy tratando de hacer cosas con blockchain, y la tecnología atrás de bitcoin y todas las criptomonedas, que es la tecnología que soporta todas las criptomonedas, para uso, que no tiene que ver con criptomonedas. Bueno, acá tenemos, más o menos, que es blockchain, es una base de datos distribuida, donde todos los nodos tienen copia de toda la base, ¿no? Tienen una base segura, porque está cifrada, y una base con ciertas características. No, pues, no puede eliminar registros, ni modificar. Y ahí, el problema mayor, con esto es que, usted tiene que dar mucho cuidado, qué datos es que son incluidos en la base. Y ahí es cuando se habla del consenso. El consenso es una forma, es cómo se ponen de acuerdo, los participantes en esa red, para ingresar dados en la base de datos. Hay distintos tipos de consenso. Hay algunos, por ejemplo, el minado en bitcoin, el consenso es el proof of work, que es, hay que resolver como un puzzle, unos algoritmos, y el primero en el mundo. Están compitiendo, se crea un bloque, con distintos registros de bitcoin, forman un bloque, y ese bloque se disponibiliza en la web, y distintos mineiros, se llama, que tienen que tener mucha capacidad de cálculo, y energía barata, porque tiene un proceso muy intensivo de cálculo, y consume mucha energía. Entonces, usted tiene que, el primero en el mundo que consigue descifrar estos algoritmos, levanta la mano y dice, yo conseguí descifrar, y ese bloque es ingresado, y esa persona, ese grupo, ingresa al bloque, y cobra un dinero de bitcoin, por haber hecho ese trabajo. Esa es una forma, que es para minar monedas. Hay otro tipo de consenso, el consenso puede ser cualquier forma de ponerse de acuerdo en algo. Acá podemos tener una blockchain, y llegar a la conclusión de que, por ejemplo, él es el encargado de decir, de dar de alta, los datos, de base de datos. Y ese es nuestro consenso. Consenso, piénsenlo de forma muy abierta, o sea, es cómo se ponen de acuerdo, los participantes, para ingresar los datos, en la base. ¿Sí? Hay distintas generaciones de blockchain. La primera generación, fue la primera generación de bitcoin, que permitía ingresar transacciones. Después apareció la blockchain 2.0, que permite, además de solo transacciones, se puede ingresar contratos inteligentes. Se llama smart contract, en inglés. Los contratos inteligentes son programitas, pequeñas piezas de programación, donde se estatuyan ciertas cosas que dependen del negocio. Por ejemplo, dicen que la empresa Toyota de autos, está estudiando una forma de vender sus autos, directamente al público, y mediante contratos inteligentes. Entonces, ellos escriben, en el contrato queda establecido, en cuántas cuotas, la gente paga, cuánto depositó inicialmente para comprar el auto, en cuántas cuotas, y también los, ¿qué pasa si, yo no pago la cuota, yo me atraso, estoy atrasado en el pagamiento? ¿Qué pasa? Por ejemplo, cosas muy locas, se pueden escribir ahí, programar como que, si yo no pago cinco cuotas, mi auto se apaga. Como los autos ahora, todos van a estar conectados a internet, pueden acontecer cosas como esas, que directamente, me apagan remotamente, me pueden apagar el vehículo, porque en el contrato inteligente, apareció que, que yo no pague tantas cuotas. Entonces, todo esto permite, una, una flexibilidad, realmente, muy interesante, para, de uso. Eh, bueno. Bueno, acá hay un caso de, cómo funciona blockchain, en el caso de, para criptomonedas, ¿sí? A, quiere enviar dinero, B, ¿sí? No es exactamente así, se juntan, muchas transacciones, se for, que crean un blog. ¿Sí? Luego de, de lograr el consenso, de que, que alguien, el minero, que haya logrado, descifrar, esos algoritmos, el que gana, el que gana, esa competencia, es el que, manda, el bloque ese, a todas, perdón, 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 primero, ese bloque, se transmite a todos, para avisar, queremos ingresar, este bloque, ¿sí? para ver quién es que ingresa el bloque. Recién ahí, el bloque, se ingresa en la cadena, arriba del todo, siempre se ingresa, para que quede hecha una cadena, cada nuevo bloque, ten información del bloque, de último bloque ingresado, ¿sí? Entonces, quedan ligados, los bloques, uno a uno, para que no haya bifurcaciones, que a veces pueden haber, bifurcaciones, igual, no voy a entrar en eso, ahora, y luego que se ingresa, a la cadena, es que, se hace la transacción, real, de, de Bitcoin, de A a B. Bueno, ¿cuándo se precisa blockchain? A veces, está muy, se habla mucho, a veces, de blockchain, y a veces, para cosas que no son necesarias, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando, cuando usted, precisa de un repositorio, estructurado, de información, cuando más de una entidad, ¿sí? Tiene que poder leer, y escribir, en la base de datos. Hay tres tipos de acceso, ¿sí? Público, como Bitcoin, público, permisionado, o privado, o privado, o se puede, depende, depende, depende de características, de su organización, de su, de, de contexto, que, você, tiene distintas formas, de blockchain, con distintos actores, dentro, que pueden tener más permisos, más direitos, que otros, para poder leer, para poder ingresar datos. ¿Sí? el ecosistema, el ecosistema, el ecosistema, cuando hay confianza, es que, la confianza se logra, a través de ese consenso, que es la norma, el acuerdo, o acuerdo, que você consigue, entre los participantes, para poder ingresar los datos, a la cadena. Y cuando você precisa, auditar, las transacciones, ¿sí? las transacciones, como você, no puede borrar, ni modificar, a ellas, lo que entra, queda ahí. ¿Sí? Você no, está en non-repudiation, o sea, você no puede decir, que você, no, no sabía, de, de algo que pasó, y que, 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 es inmutable, y eso, entonces, entonces, você no, no puede negar. Hay algunos beneficios, a la hora de usar esto, y es que, no, no, no tiene una, una autoridad central, que, que verifique las transacciones. Entonces, entonces, você puede ahorrar muito, en, en estas cosas, por ejemplo, ahora está usando mucho a nivel de bancos, instituciones financieras, instituciones de logística, de comercio internacional, que ten autoridades, que precisamente, intermediaban, con blockchain, va a haber un problema, con blockchain, porque cuando se masifique, el uso de blockchain, realmente, va a haber problemas, con el, con el trabalho, de muchos, muchos intermediarios, de alguna forma, va a tener que, ver, reconvertirse, va a ser, es real, por ejemplo, en el ejemplo, que hoy hablaba de Toyota, que quería vender autos directos, de la gente, que hay intermediarios, concesionarios, de autos, automotoras, decimos en Uruguay, empresas que venden el auto, directamente, pueden desaparecer, porque si, compras directos de Toyota, no tienen que ir, ni a, ni a, automotoras, ni, ni al banco, sacar el crédito, saca directamente el crédito, con Toyota, Toyota, entonces, mata, puede matar directamente, muchos intermediarios, eh, el uso masivo, de blockchain, bueno, ahí está, lo de contratos inteligentes, si, se ejecutan, automáticamente, cuando hay alguna, cuando se cumple, alguna de las premisas, si, alguna de las condiciones, que se pactaron previamente, antes de ingresar, si, no, no dependen de, de otra interacción, de otra cosa, si, entonces, eh, y bueno, una vez que funciona el sistema, eh, las transacciones se hacen a, a bajo costo, eh, bueno, siempre y cuando no se hace, no se haga, eh, no se use, pero, for work, es la forma de consenso de, de bitcoin, eso sí, tiene un uso intensivo, de energía, eh, más para, uso, que no es de criptomonedas, pues se no precisa, por favor, o hay otros, como 10, 15 tipos, de, de formas de lograr consenso, más, más alguna, que se le puede ocurrir a alguien, no, es programarla, solamente, dice, casi en tiempo real, blockchain, ten, ten un problema, que vos, ten que ver, si vos, si vos, si vos está estudiando, eh, blockchain no es una base de datos, eh, veloz, no es rápido, en, 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 bitcoin, creo que es, usan, hacen siete transacciones, eh, por minuto, o algo, algo así, eh, y, otras son más veloces, no, no son tan veloces, como las bases de datos, que son, eh, que conocemos, si, entonces, si vos se precisa, eh, esa velocidad, vos no, no, no va a poder usar blockchain, mas, ten otro tipo de, de usos, que, Bueno, un poco de historia, en el 2008, Satoshi Nakamoto, presenta, la idea, del bitcoin, en 2011, surgen otras, criptomonedas, y organizaciones, empiezan a, a empezar a usar, bitcoin, como forma de pago, 2014, se empieza a usar blockchain, con otros fines, recién, 2014, eh, bueno, primeros casos de uso, y, experimentación, 2015, 16, eh, se, se sigue probando, la tecnología, parecen no, no, los casos de uso, y, hasta el año pasado, bueno, empiezan, a invertirse, a armarse negocios, alrededor de startups, de empresas, que empiezan a trabajar con blockchain, hoy en día, los desenvolvedores, desenvolvedores, se dice, sí, desenvolvedores de, de blockchains, se dan cuenta que empiezan a tener serios problemas, algunas restricciones, de performance, lo que yo decía, de que es lenta, sí, por ejemplo, eh, de la blockchain 1.0, eh, hay, bueno, algunos, hay varias startups, con algunos, casos de desarrollo, para la próxima generación, de blockchain, hoy en día, se llega a hablar, hasta de blockchain 4.0, que se está, desenvolviendo en el, en Asia, sí, eh, bueno, hay esfuerzos, de la industria, porque el consenso, hay un tema de protocolos, estándares, sí, a seguir, para poder usarlo esto masivamente, como voy a usar, más adelante voy a hablar de esto, sí, ya hay propuestas iniciales de estándares, y algunos productos se popularizan, sí, emergen nuevos modelos y proveedores, esto es hoy en día, de aquí a cinco años, esto, estos datos son, yo estuve, leyendo, 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 muy todo, de papers, y estudios académicos, y de consultoras internacionales, sí, eh, y traté de resumir, lo más sintéticamente posible, y, esto es lo que, eh, la evolución que está, prevista, para, o blockchain, sí, de aquí a cinco años, eh, ya van a estar, va a ser bien visibles, y palpables, las innovaciones disruptivas, en pequeños mercados, y pequeñas aplicaciones, en grandes mercados, si se definirán nuevos mercados, que hoy en día, nuevas aplicaciones, nuevos casos de uso, que hoy en día, no, pensado los proyectos pasan a producción junto a los sistemas legados los sistemas anteriores y bueno, blockchain sigue ascendiendo, el mainstream en 10 años estaba pensado que el blockchain va a estar ya aplicado en el mainstream en los grandes mercados ya va a haber mucha experiencia de uso, lecciones aprendidas y va a haber ya realmente o sea, va a ser algo sólido si todo el uso de blockchain hoy en día no hay mucha gente preparada probablemente sea una muy buena idea si andan buscando algún campo de especialización dentro de informática que estudien blockchain porque se va en el futuro muy cercano se va a precisar muchos informáticos que manejen este tema acá hablaba de los elementos que se están notando que van apareciendo la necesidad de estandarizar modelos de datos básicos algoritmos de consenso algoritmos de almacenamiento de los datos algoritmos de firma y protocolos de acceso estas son las cosas que se están notando que se precisa llegar a acordos a nivel de los desenvolvedores blockchain estas son las organizaciones que están involucradas en eso que hablaba recién el World Wide Web Consortium la ISO Organización Internacional de Normalización sector de normalización de la Unión Internacional de Telecomunicación la IEEE y SWIFT que SWIFT es la como se mueve el dinero en el mundo entre los grandes bancos los están estudiando mucho esto es algo muy loco porque Satoshi Nakamoto en el 2008 cuando él empezó con la idea de Bitcoin era una idea casi que anarquista de resistencia al capital mundial a como se mueve dinero a nivel mundial era una respuesta a las crisis bancarias de Europa entonces él propuso esto que era una forma abierta de de manejar dinero hoy en día esos mismos bancos tomaron esa idea se están apropiando esa idea y en Estados Unidos se han invertido creo que el año anterior mil millones de dólares los grandes bancos sopra investigación sobre blockchain sobre uso de blockchain como el sistema agarra hasta ideas disruptivas que inicialmente iban contra el sistema para su propio beneficio es increíble bueno estos son los distintos distintos tipos de de categorías donde se están el año pasado las startups que se han creado mediante con el procedimiento ICO ICO es que avisan que va a empezar una startup de tal forma y de alguna forma consiguen capitales de gente que aporta y va ganando tokens o sea dinero de esa de esa empresa digamos que luego se comercializará la mayoría de esas startups no prosperan más algunas sí un buen porcentaje sí y tienen distintos tipos de juego de apuestas hay hay un juego con blockchain Ethereum se llama CryptoKitty creo que es es un gatinho gatinho que que se puede es clásico juego de celular para meufilia pequeña fila tiene uno que tiene un gatito que tiene que darte a comer que llevar a peinar a pasear todo eso hay uno de esos y que tuvo tanto éxito en un momento que hizo que bajara la performance de Ethereum a nivel global por algunos días porque mucha gente empezó a jugar y ellos decían que era bueno para que la gente empezara a familiarizarse con el uso de criptomonedas porque para poder alimentar al gatinho tenía que comprar Ethers que es la moneda de Ethereum para poder invertir ahí todo eso o sea eso fue el primer ejemplo que hubo de juegos más ahí tienen todos los tipos de de casos de usos a nivel privado sobre todo que hasta para crowdfunding fue un tema de tener los datos los registros de entrada y salida de dinero de las organizaciones no gubernamentales están usando blockchain para internet las cosas también y de manejo de identidad para sistemas de salud también vamos acá tengo un se ve muy muy pequeño esto es una parte tengo después sigue la segunda parte esto es un relevamiento lo hice buscando usos de blockchain en o estados distintos estados esto me llevó meses es la primera vez que yo presento públicamente estos datos que vosotros no van a encontrar estas tablas en ninguna parte del mundo estoy seguro porque como máximo si vosotros buscan en la web encontrarán artículos escasos de 10 12, 15 países no tienen 64 países la X significa que está planeado están haciendo testing están testeando pruebas piloto la F quiere decir que ya está funcionando sí y está después aparecieron más casos de uso más ya no podía ser demasiado para actualizar y ya quedaba de mucho ancha no se iba a entender bien más uso de criptomoneda en un montón de países ya están ahí yo uní sí uso de criptomoneda tanto de aceptar por ejemplo Bitcoin para pago de impostos sí algunos países ya están empezando con eso como uso de criptomonedas va a ser otro tipo de moneda que para hacer intercambio entre el mismo estado por ejemplo entre distintos organismos de estado que no necesariamente significa algo que tenga un valor económico más pero un valor de troco entre organismos yo mezclé uní esos dos ejemplos porque si no iba a quedar demasiado grande después registro de propiedad si hay países yo me me extrañé mucho porque hay países donde decía que era muy está muy desorganizado el tema de las tierras compra venta de inmuebles de casas apartamentos tierras y eso había mucho entonces decían que con blockchain lo iban a poder hacer un sistema que sea más creíble más seguro más confiable y uno de los países que más lo están usando es Suecia había muchos que por ejemplo África Guatemala si está bien puede ser muy desorganizado pero Suecia que país tan organizado yo decía como no parece que en Suecia hay mucho fraude es que es muy engorroso muy difícil el proceso para comprar propiedades entonces es lo que están haciendo por ejemplo el registro de propiedades tenemos bueno en Estados Unidos Emiratos Árabes en Georgia Ghana Honduras India más esta es la segunda parte si tienen Kirgistán Polonia Rusia Suecia Ucrania Uruguay Uruguay no está no está listo Uruguay no está no lo puse porque no estamos recién si puede haber puesto planeado más no puse sistema de votación sistema de votación lo mismo es unir distintos casos hay lugares donde están pensando sistema para elecciones nacionales usar blockchain hay un ejemplo en África no recuerdo hubo elecciones que se promocionaban la primera vez que usaban blockchain para elecciones a nivel nacional eso era mentira al final solo usaban blockchain para una pequeña parte para corroborar ciertas cosas después hubo un desmentido oficial de que eso no había sido para toda la elección pero también por ejemplo algunos lugares no para elección nacional más para elección local de presupuesto participativo por ejemplo que tengo en mi país en Montevideo los vecinos pueden votar que obras pequeñas hacen en su barrio y cosas así eso se está empezando a usar luego manejo de identidad mi cédula de identidad hay algunos países que ya están haciéndolo la identidad de los dos ciudadanos manejándolo con blockchain el país más avanzado en esto es Estonia Estonia es seguramente uno de los países más avanzados si se fijan Estonia está por ahí en casi todos las columnas tienen una marca o sea luego cadena de suministros cadena de suministros económicos de mercancías eso también para uso por ejemplo las aduanas en los países se registra de que mercaderías entran o salen de un país eso se está empezando a usar en Uruguay tenemos se va a empezar a hacer un proyecto piloto sobre eso por ejemplo después registro médico historias no sé cómo le dicen acá de los registros médicos de cada ciudadano en Uruguay es un lío es un problema bárbaro porque si vos se cambia de una mutualista decimos allá a otra para llevar su registro médico en una lucha casi que llegar con abogados para que den su registro para poder llevar a otros médicos con esto se ten algún problema con esto porque vos se en este acá vos no podés tener una blockchain abierta los datos de registros médicos de cada persona son privados en realidad entonces hay vos se precisa otro tipo de blockchain con otras características porque tienen datos muy sensibles que realmente algunos datos sí pueden ser públicos mas otros no cada una tiene sus particularidades después para registro de empresas o pago de impuestos manejos de de títulos de empresas sí de sociedades anónimas sociedad responsabilidad limitada distintos aquí usan están empezando a usar eso de los contratos inteligentes ya para manejar una empresa solo con unos contratos inteligentes no tienen que tener a veces reunión de como es de directores para ver decidir qué hacer con presupuesto entonces en el mismo contrato puede poner si ten tantas ganancias o si pasó tal condición entonces la empresa va a continuar de esta forma o se van a repartir las ganancias entre los accionistas o no se va a repartir o se puede dejar estatuido en el contrato inteligente o el diario oficial en Argentina por ejemplo están usando el diario oficial con blockchain por ejemplo no se si existe acá en Uruguay es donde salen todos los avisos cuando si yo compro una casa aparece hay un diario que saca el gobierno que dice bueno Ismael Castañer es el propietario ahora de la propiedad del inmueble tal todo en el padrón tal todo eso aviso de reuniones de sociedades anónimas cuando en los casamientos cuando falece fallecimiento nacimiento todos esos eventos digamos de las personas de los ciudadanos y de las personas físicas ilegales empresas tienen que quedar plasmados en el diario oficial este es un ejemplo que en realidad es el más fácil caso de uso porque voceno el consenso que precisa ahí para ingresar los datos nada es una persona ya es un organismo solo el que el que emite el diario el que imprime el diario oficial todos los días entonces eso es uno de los ejemplos más fáciles digamos de implementación de un primer ejemplo de blockchain bueno después están distintos tipos de trámites de todo un poco o sea que los agrupe si vemos tenemos en todos lados los países que están más avanzados con esto Estados Unidos es muy relativo porque tiene algunos estados que están muy avanzados que son cuatro o cinco estados después el resto no está muy avanzado más Australia está trabajando mucho fuerte en Australia hay muchas Estonia seguramente el país más avanzado Australia algunas Gran Britania en Gran Britania están sacando un sistema de pensiones pensiones pensionistas haciendo todo el trabajo de ese registro de pensionistas y eso lo están haciendo pruebas con blockchain y en Rusia en Rusia Vladimir Putin contrató al el creador de Ethereum el Vitalin 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 el creador de Ethereum lo contrató directamente Vladimir Putin para que hiciera capacitación a técnicos del Estado del Gobierno para sobre blockchain y puso hace poco dos meses creo directamente Putin dijo que teníamos que manejar esa tecnología porque con eso se va a manejar el futuro un montón de cosas y Emiratos Árabes Unidos en Dubai Dubai tiene una iniciativa que se llama 2025 más 10 algo así quiere decir que en el año 2025 cuando llega en el año 2025 Dubai tiene que estar 10 años adelantado a la ciudad más adelantada del resto del mundo es impresionante en el 2025 ellos tienen que estar en el 2035 tecnológicamente la ciudad y están trabajando para eso y está en Muita Grana también están esto es un resumen del 4 anterior de cuántos proyectos en ejecución hay a nivel mundial que están ya funcionando total proyectos que ya están en ejecución 39 que están planeados 87 o sea que ya con experiencia piloto países que tienen proyectos en ejecución son 28 algunos tienen más de uno y países con proyectos planeados 43 y después por tipo lo que más están usando es el uso de criptomoneda y bueno hay distintos tipos de trámites más en sistema de votación registro de propiedad manejo de identidad registros médicos tienen también muchos usos yo tengo que decir algo yo trabajo en una empresa de energía eléctrica el año pasado en abril marzo abril yo estuve investigando tenemos una parte que trabajamos con movilidad eléctrica autos eléctricos transporte público eléctrico entonces estuve haciendo una pesquisa por internet yo veía todas las distintas empresas Ford Chevrolet Volvo BMW lo que ellos percibían que iba a acontecer en el futuro entonces decía en el 2030 Chevrolet va a tener 40% de su producción de automóviles va a ser automóviles eléctricos o París la ciudad de París dice que en el 2035 va a tener 50% de autos transitando por sus calles y avenidas que van a ser eléctricos cosas así eso fue en marzo abril en junio en junio julio China anunció un plan un mega plan de movilidad eléctrica que incluía trenes subte motos autos ómnibus todo eléctrico en China a mitad de año tres meses después hice la misma pesquisa o sea en septiembre hice la misma pesquisa que había hecho seis meses antes en marzo y todas las previsiones que había cuando decía Chevrolet Chevrolet por ejemplo ahora dice que en el 2022 no va a producir más autos a combustión 2022 ahora no más bajaron todos diez años a medida que China hizo ese anuncio y todo el resto del mundo bajó todas sus previsiones diez años por lo menos de uso de autos eléctrico y movilidad eléctrica entonces le pongo este ejemplo porque en China hay una ciudad que ahora no lembro bien el nombre que la tienen como de experimento de distintos tipos de actividades como es tecnológicas y uno de esos que están trabajando más es con blockchain para uso en el estado ahora mismo están haciendo planes pilotos y dicen que si empieza si les sale bien esa experimentación van a pasar el resto de China entonces no se extrañen si o sea cuando termine ese plan piloto que va a ser a fines de este año o a principios de 2019 que puede acontecer algo como pasó con la movilidad eléctrica porque si China dice que va a usar blockchain para todo el estado que China es gigante o sea va a haber un efecto contagio también para el resto del mundo digo veloz entonces por eso bueno estamos tratando de concientizar un poco y tratando de la agencia la comunidad de software libre que estudia el tema y que empiece a manejarlo porque por ejemplo aquí en Brasil lo que conozco es que el ministerio de planeamiento está haciendo planes pilotos con Microsoft por ejemplo para uso de blockchain y lo mismo en otros países y por eso en mi país estamos tratando desde la empresa pública que tengo trabajo de tener un ejemplo algunos casos de eso funcionando para poder compartir con otros que han molestado antes que vengan las empresas a vendernos sus soluciones y lo mismo animo a los demás a trabajar en esto para no terminar dependiendo como siempre las empresas si tienen preguntas tenemos 5 minutos yo quería saber sobre los adversarios a esta tecnología porque por ejemplo no Brasil para elección y para los cartórios hay una galera que son los intermediarios los cartórios por ejemplo que son associados al judiciario ellos son los perdedores de eso a gente colocaría blockchain en Brasil y esos que están ganando mucho van a luchar contra si hay otros ejemplos de eso aquí en Brasil es claro de adversarios a la implementación de esta tecnología que son tan fortes o tan poderosos o financieramente o dentro del estado que impossibilita em acontecer aquí en Brasil y eso puede ser una realidad para trocar los cartórios puede ser imposible en Brasil porque estos atores son tan poderosos que ellos no van dejar esto acontecer ese es el punto si hay otros ejemplos de adversarios fortes por ahí ah si en Uruguay también van a quedar sin trabajo los notarios no se preocupen realmente en Uruguay los notarios escribanos decimos si es un caso de uso lo que les decía de que va a quedar sin trabajo probablemente porque si esto se masifica no tienen mucha razón de ser mas ellos pueden reconvertirse y hay una oportunidad esto que decía para hacer los contratos inteligentes porque los contratos inteligentes van a tener que customizar o sea adaptar a las necesidades de cada persona si entonces capaz que se tengan que reconvertir los notarios eso para asesorar como hacer los contratos inteligentes si realmente en Uruguay yo sé que la asociación de escribanos de notarios de Uruguay ha tenido reuniones para ya preocupadas por esto por el uso de blockchain las elecciones nacionales así si ya hay algún país que lo hace que lo usa como sistema nacional si hay algo en este sentido que se haya usado una elección nacional de presidente todavía no por eso decía que en África se decía había un país que decían que lo habían usado después se desmintieron de eso de que no en realidad no la empresa que hizo ahí trabajó con blockchain dijo que lo habían hecho pero para no se más sancionarse ellos después el propio gobierno salió a decir que no había sido solo para una pequeña parte unos casos testigos pero que no para toda la votación se han usado a nivel regional en Suiza se está usando a nivel regional elecciones de los cantones pero a nivel nacional todavía no ya que tengo el tiempo agotado son 3,50 me dijeron que es 3,55 gracias Ismael es una curiosidad a respecto de lo que se ha hablado de la experiencia de la Rusia lo que yo había una iniciativa después de un de los encuentros del Fórum Económico de São Petersburgo cuando Vitalín encontró personalmente Putin de una contratación para desenvolver pesquisa pero lo que entendí sería en la área financiera y no en la área eleitoral ¿Puedes hablar un poco más a respecto de lo que sabe de la experiencia russa de pesquisa Lo que sé de Rusia es yo investigué sobre organismos públicos de gobiernos sé que hay mucho dinero por ejemplo yo tengo unos artículos de el banco Credit Suisse que están en internet están ahí hay muchos que tienen artículos de cómo va a desarrollar este futuro Credit Suisse DHL que es la empresa que lleva encomiendas a nivel mundial están trabajando fuerte en esto para hacer todo lo que es la cadena de suministro la FinTech que le dicen empresas financieras tecnológicas los bancos a nivel de gobierno lo que sé es que directamente Vladimir Putin hizo está incentivando para usar en distintos tipos o sea ahora en Rusia tengo según según esto están en uso de criptomoneda registro de propiedad ya está en sistema de votación para algún tipo de votación regional no nacional registro médico pago de impuestos y otros tipos de trámites están planeando tienen experiencias pilotos pero tiene mucho incentivo directamente de Vladimir Putin y un artículo que leí hace una semana decía era un artículo que alertaba a Occidente a los gobiernos de Occidente de que en Asia se estaba iniciando una revolución de blockchain que iba a cambiar muchas cosas en el mundo y que los que estaban más avanzados eran los asiáticos está China pero está Singapur Japón Corea Tailandia entonces Dubái de Emiratos Árabes están trabajando mucho con esto y bueno están en grana también para más con usos realmente que van a ser disruptivos entonces están alertando porque decía ¿qué pasa si por ejemplo Rusia y China empiezan a vender en Petros que es la moneda digital que sacó Venezuela hace poco como caso de desesperación económica en Venezuela lo sacaron están investigando probando con el Petro ¿qué pasa si saca el dólar deja de ser y para trocar petróleo vos tenés una criptomoneda y todo Asia empieza a usar eso dice ¿qué pasa con eso? entonces decía directamente estaba alertando a los gobiernos de Occidente de que de que se venía a un problemas grandes si no si no desarrollaba mucho todos estos temas de blockchain y criptomonedas no tengo más tiempo cualquier cosa vos se puede hablarme en cualquier lado si no voy a escribirme esto es mi mail personal y mi twitter bueno mucho obrigado presidente